Hola, bienvenidos. No les descubrimos ningún Mediterráneo si les decimos que hoy se cumplen 40 años, 4 décadas desde la llegada del hombre a la luna. Lo saben perfectamente, es la noticia que está en todos los programas de radio, de televisión, en todos los periódicos. Bueno, 40 años decía el tango que 20 años no es nada, pues 40 años sería esa nada multiplicada por 2. Seguiría siendo seguramente nada, pero es toda una vida, toda una etapa. Y nos preguntamos qué hacíamos aquel 20 de julio del año 69. Entonces, que éramos niños, nos íbamos a dormir y los mayores se quedaban viendo la televisión, aquella narración histórica, que fue en torno a las 2 o las 3 de la mañana, hora española, creo recordar. Bueno, nosotros vamos a hacernos eco de esta efeméride, vamos a saber qué es lo importante de la carrera espacial, que es también parte de la historia, de la historia universal y de la historia de la humanidad en los últimos años singularmente. Y vamos a hacerlo con un hombre que es historiador, que es editor, publicó hace unos cuantos años su libro sobre la Segunda Guerra Mundial, un relato histórico muy minucioso, y después abordó la conquista de la Luna en el año 1999. Un libro que ahora corregido y aumentado, da lugar a lo que va a servirnos de percha, de pretexto estupenda para poder hablar de la llegada del hombre a la Luna. Ese libro lleva como título la carrera espacial del Sputnik al Apolo 11, lo tienen ustedes en pantalla, y también el nombre de su autor, Ricardo Bartola, a quien saludamos en cara a cara. Bienvenido, tal, ¿cómo está? Muchas gracias, muy bien. Bueno, ¿se acuerda lo que hacía usted personalmente el 20 de julio de 69, cómo vivió esa fecha, o no? Era tan pequeño que no... La verdad es que no, yo tenía 7 años y no lo recuerdo, o sea, lo tengo borrado de mis recuerdos infantiles, francamente. Yo tenía alguno más, un poquito más, y la verdad es que me acuerdo de haberlo visto después repetido en la antigua televisión en blanco y negro, porque esa noche ningún niño la vivió. Sí, yo creo que muy pocos, o casi ninguno, porque en aquella época nos mandaban a la cama muy temprano. No, no, y nadie se iba a quedar, se quedaban los mayores, esa narración, que bueno, luego, pues forma parte ya esa fecha, 20 de julio de 69, de la historia de la humanidad, clarísimamente. Sí, sin duda. Es una fecha emblemática. Sí, sí, sin duda, es una fecha histórica, sin lugar a dudas. Bueno, ¿cómo llega un historiador a meterse a estudiar e investigar la carrera espacial? Pues de manera completamente accidental, porque a raíz de la publicación de mi libro anterior sobre la Segunda Guerra Mundial, me ofrecieron de una editorial que, ¿por qué no publicaba un libro? Una colección que tenían de fechas históricas y que el autor se dedicaba a explicarlas y a hablar del contexto, y yo le di muchas vueltas y demás, y bueno, al final llegué a esa excentricidad de la llegada del hombre a la luna y un poco sin saber en lo que me metía, ¿no? Y a partir de ahí... Y a partir de ahí, bueno, pues me encontré con que tenía un problema de información, en castellano había muy poco publicado, no era la época de internet en la cual tú entras en Amazon y a un clic puedes tener toda la información, todos los libros, y te lo mandan a casa y demás, y entonces, bueno, ante ese problema y por aquello de no recular como un torero, pues entonces dije, pues me tengo que ir a la fuente principal, que es la NASA. Y entonces, gracias a la inestimable ayuda de mi amigo José Manuel Sánchez Rón, académico de la lengua y historiador de la ciencia, que me abrió las puertas de la NASA, pues me planté allí un verano, sacrificando parte de mi verano, en la sede central de la NASA en Washington y en la oficina de historia, donde estuve allí dos semanas empezando mi investigación. Y qué impresión le causó la NASA, sí, entrar en la NASA es algo bien, es toda una experiencia iniciática. Sí, lo que pasa es que la NASA, claro, dices la NASA y parece que te vas a encontrar ahí astronautas... Usted fue a las oficinas, claro. Claro, claro, a la sede central, claro, la NASA tiene varias sedes... Los administrativos... Efectivamente, entonces son unas oficinas en el centro de Washington, muy cerca del mall, que es el eje administrativo, donde está la Casa Blanca, el Capitolio, la Smithsonian, el Museo del Aire y el Espacio, y a unas cuantas manzanas, pues está la sede central. Y bueno, más que nada te impresionaba la seguridad, porque el año que fui fue el del famoso atentado de las embajadas de Kennedy y Tanzania de Estados Unidos, poco antes, y entonces habían reforzado mucho las medidas de seguridad, y entonces a mí me tenían que, como llaman ellos, escoltar en todo momento dentro de las oficinas. Entonces yo llegaba, me registraba, y tenía que venir alguien de la oficina de Historia a buscarme a la recepción, llevarme, pero si tenía que ir al baño, me tenía que llevar también hasta el baño, ¿no? Entonces eso quizá fue lo que más me impresionó, sí. Bueno, a mí me parece muy bien que una persona aficionada a la historia, un profesional de Historia, pues también se dedique a estudiar la carrera espacial, porque esto, en fin, forma parte de los científicos, pero también de ustedes, de los historiadores. Para mí forma parte de los historiadores, y no es por querer hacer ningún tipo de endogamia, ¿no? O sea, yo creo que la carrera espacial es un episodio histórico del siglo XX, que se enmarca dentro de la Guerra Fría, y que tiene muchos de los elementos de la política, y de la economía, y de un montón de cosas. Claro, seguramente, Ricardo Bartola, no sería posible entender lo que fue la Guerra Fría, a la que se acaba de referir, la lucha soterrada y pacífica entre Estados Unidos y la entonces Unión Soviética, sin la carrera espacial, porque de alguna forma era el territorio y el escenario en el cual las dos grandes superpotencias querían sacar pecho y demostrar su superioridad, al contrario, y al mundo. Claro, sin duda. Es decir, para mí la Guerra Fría también es una cuestión de dos, efectivamente, que se enfrentan pacíficamente, pero que el prestigio de sus modelos de ciudad y de sus modelos económicos es un reflejo en el cual se miran los no alineados, o sea, aquellos que miran y dicen, yo me voy con esto, yo me voy con aquel, o no me voy con ninguno. Y entonces, dentro de ese contexto, sin duda, la carrera espacial fue uno de los elementos de prestigio más importantes. Y no olvidemos que también la Guerra Fría tenía mucho de propaganda y sin duda la carrera espacial lo tenía. Podemos decir que el espacio, podemos decir con propiedad, que fue un gran escaparate. Sí, claro, claro, claro. Fue quizá el gran escaparate, porque era muy vistoso, mucho más vistoso, evidentemente, que una guerra en África o cualquier otra cosa. Bueno, estamos viendo imágenes del lanzamiento del Apolo 11, que fue el cohete que llega a la Luna. Seguramente recordamos, los que ya tenemos una edad, recordamos en nuestra infancia los lanzamientos de los Géminis, los Apolo, por supuesto, también, ¿no? Pero, bueno, cuando se ofrecían en la única televisión que había entonces en España, la televisión española, en blanco y negro, en torno a la hora del mediodía, ahora española siempre, y había una especie de silencio y se concitaba el interés en todos los hogares porque, bueno, un cohete que se lanzaba al espacio, no a la Luna, pero sí al espacio. Sí, sí. Hombre, es que la verdad es que es impresionante. La cuenta atrás, la edición, el lanzamiento, todo aquello tenía... Ahora yo casi no se lo hace ni caso, pero entonces era algo que se vivía con mucha intensidad. Claro, es que esto hay que tener en cuenta que estamos hablando de los pioneros en un campo, ¿no? O sea, de alguna manera, estos primeros años de la carrera espacial es como Cristóbal Colón y además los historiadores de la carrera espacial han hablado de esa comparación con Colón, con las carabelas, en la nave, una de las naves se llamaba Columbia, etcétera, o sea, que un transbordador espacial después también, o sea, que sí que tiene algo de pionero y algo nuevo que se estaba haciendo por primera vez en la historia y que estábamos contemplando en directo. Bueno, una carrera espacial en la que tuvo mucho que ver también la personalidad de los máximos dirigentes tanto de la Unión Soviética como de Estados Unidos. Es imposible hablar del espacio sin referirnos a John Fitcher del Kennedy. Bueno, Kennedy es el autor de un discurso histórico que si hoy lo oímos a mí me emociona en el sentido de que es un gran discurso, no escrito por él, sino por sus asesores y por los escritores de discursos, pero muy bien pronunciado por él y con unas frases realmente en inglés que se ve que están muy cuidadas y donde es un discurso de mayo del 61 ante la sesión conjunta del Congreso y Senado específicamente para pedir el apoyo de las cámaras para hacer un programa espacial que lleve al hombre a la luna y le traiga de nuevo sano y salvo antes del final de la guécada, que son casi casi las palabras literales que dice Kennedy. Y efectivamente esa importancia le hace pasar a la historia de la carrera espacial. Bueno, el sueño de Julio Verne. Hombre, Julio Verne, el gran Julio Verne, sí, 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 sí. Bueno, el sueño de Julio Verne y de tantos otros, porque muchos de los pioneros de la era espacial habían leído a Julio Verne y empezaron a soñar en ir al espacio a través de Julio Verne. O sea, Von Braun, Korolev, Seolkowski, Goddard, todos los que empezaron a over, todos estos habían leído a Verne y habían soñado con Verne de pequeño. Verne, que aparte de ser un magnífico escritor, fue un visionario en el mejor sentido de la palabra. Sí, bueno, mi libro lleva, en todos los capítulos menos uno, se abre con citas del libro de la Tierra a la Luna y me dejó sorprendido ver la cantidad de cosas que luego ocurrieron que ya estaban en el libro de Verne y que evidentemente no se copiaron porque hubieran aparecido en el libro de Verne, pero que era hasta el punto de que la nave espacial de la Tierra a la Luna sale de Florida. Claro, los americanos no iban a poner Cabo Cañaveral en Florida para seguir a Kennedy, y la nave se llama Columbiad, y hay unas frases que realmente, si no dices que son de Verne, la gente podría decir, sí, sí. Bueno, vamos a hablar de John Fitzgerald Kennedy, pero hay otros nombres, usted ha citado algunos ahora y aparecen reflejados en el libro, los grandes nombres que jalonan, digamos, por su trabajo, su esfuerzo y su impronta a la carrera espacial. Me gustaría que repasáramos un poco lo más importante. Sí, sí. Bueno, para mí, sin duda, los dos, que además son dos personajes fascinantes y que son realmente para hacer unas vidas paralelas, sin duda, son Sergei Pavlovich Korolev y Werner von Braun, ¿no? O sea, los dos grandes ingenieros, sin menoscabo de otros que los hubo, y esto no es una labor de dos personas, evidentemente, de él, en dos programas espaciales, ¿no? Es decir, son dos personajes con muchas coincidencias, aunque nunca se conocieron, nacieron en extractos sociales, países, circunstancias muy distintas, y sin embargo tuvieron muchos elementos en común y su empuje realmente fue, a mi juicio, uno de los factores que explica, digamos, su importancia de la carrera espacial. Fueron también personas que, bueno, tuvieron apoyos en ese momento de recursos económicos, porque la carrera espacial consumía una ingente cantidad de dinero y, de hecho, su aplazamiento o su suspensión tiene que ver con la utilización de los recursos económicos para otros fines. Claro, sí, sí, o sea, el espacio chupa, absorbe recursos económicos de una manera increíble y, claro, en la medida en que está colocado, por así decirlo, en su sitio presupuestario, pues es asumible, en la medida en que tú quieres hacer un programa de choque en pocos años y tienes un objetivo muy concreto en un horizonte mediano, como fue la llegada del hombre a la luna, aquello es, o sea, abrumador, la cantidad de dinero que absorbe, sí. Bueno, tenemos ahora noticias permanentemente de lanzamientos de satélites, de la estación internacional, espacial internacional, es decir, la posibilidad de hacer experimentos en el espacio, en gravidez, qué efecto tiene sobre las personas, también sobre los animales, determinados experimentos químicos. Se está trabajando, digamos, en ese campo que es más asumible, que es, digamos, en este momento, pues más accesible para las economías mundiales. Sí, bueno, en realidad mucho de lo que tiene que ver con la posibilidad de vivir en el espacio se descubrió en aquellos años, hay que tener en cuenta que en el 57, cuando empieza la carrera espacial... El Sputnik. El Sputnik, no se sabía nada, o sea, no se sabía si los astronautas o los cosmonautas en el espacio iban a morir por radiación solar, o por los cinturones de Van Allen, o los micrometeoritos iban a perforar las naves, o sea, claro, hoy no se hace gracia, porque hoy sabemos que se puede ir al espacio de una manera relativamente fácil, digamos, pero en aquel momento no se sabía nada, y entonces ahí se descubrió que sí se puede vivir en el espacio, que no hay ningún problema por la radiación, que, o sea, ningún problema grave, etcétera, etcétera, ¿no? Y hoy lo que se investigan, otro tipo de cuestiones, pero la cosa ha quedado más reducida a dos vectores, es decir, una estación espacial en una órbita cercana terrestre, y luego las ondas a otros planetas. ¿Y la cooperación ya entre las dos potencias para proyectos internacionales conjuntos? Claro, la cooperación hoy en día es obvia, porque ya no existe el contexto de la Guerra Fría, y al ser tan caro, tiene mucho más sentido decir, oye, nosotros ponemos el cohete, vosotros ponéis esta otra tecnología, y vamos juntos y ahorramos todos. Bueno, hablaba del Sputnik el 4 de octubre del año 1957, se lanzó el Sputnik 1, que fue el primer satélite artificial que se puso en órbita, y aquello fue algo, en fin, histórico, podemos decirlo así, claramente, ese calificativo tal manido, pero en este caso tiene toda la propiedad poderlo utilizar. Claro, hombre, sin duda, o sea, es la primera vez que un objeto creado por el hombre salía de la atmósfera terrestre, ¿no? Entonces, bueno, es curioso, porque primero, los soviéticos habían anunciado, porque el 57 fue el año internacional de astronomía, y curiosamente el 69 vuelve a serlo, y habían anunciado que en ese contexto iban a lanzar un satélite, y nadie les había hecho caso, fundamentalmente los americanos. Entonces, cuando realmente lo lanzan y orbita alrededor de la Tierra, y los radioaficionados pueden captar, porque emitía un bip, pueden captar la emisión, curiosamente, Pravda, el órgano principal de la Unión Soviética impreso, no le da tanta importancia, o sea, no sé, no recuerdo si tenía una noticia en portada, pero una llamada pequeña que luego tenía un desarrollo en interior, o iba directamente al interior, y sin embargo, todos los medios de comunicación mundiales, y sobre todo occidentales, tuvieron un eco impresionante, y entonces, Khrushchev, secretario general del Partido Comunista en aquel momento, se dio cuenta del carácter propagandístico de esto, y al día siguiente, o sea, no el 5, sino el 6, salía a toda plana, a 8 columnas, en Pravda, diciendo, ¡gran éxito soviético! Y en Estados Unidos, creo, lo que yo considero que es un clima de histeria, realmente, entre la opinión pública. Hoy no podríamos entender el mundo de la comunicación audiovisual, sino satélites, por supuesto. Esta misma emisión, este programa que están viendo los pepores, pues lo verán muchos en TDT, en Televisión Digital Terrestre, pero muchos otros también a través de Digital Plus, vía satélite. Emitimos a dos satélites, a Astra y a Xpasat, y te bajan las señales, por tanto, entre nuestra conversación y la recepción en los hogares, pues hay unos pocos segundos de retraso, de diferencia. Bueno, hablamos por teléfono móvil, vía satélite, en Televisión utilizamos permanentemente los satélites, incluso en las propias ciudades. Antiguamente, hace algunos años, poníamos en Televisión conexión vía satélite, y me parecía la bomba, ¿no? Vía satélite, esto tenía un componente como mágico. Sí, 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 sí. Sí, bueno, es que yo digo que si uno se para a pensar todo aquello que depende de su vida cotidiana y que está relacionado con los satélites, se daría cuenta realmente de la enorme importancia, ¿no? Aparte, hay otros, un concepto que se utiliza en los americanos que es spin-off, ¿no? Que son los derivados de la investigación espacial, ¿no? Por ejemplo, toda la miniaturización, que es algo que también tiene que ver con los móviles y tiene que ver con mucha de la tecnología que utilizamos, se desarrolla en aquel momento. O sea, porque elevar un gramo a una órbita terrestre es muy costoso y entonces realmente tienes que reducirlo todo a la mínima expresión. Y luego los propios satélites sirven para la prevención o previsión, digamos, de huracanes, que es un tema que estamos... La prevención meteorológica. Meteorológica. MeteorSat. Sí, 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 sí. Todo, todo. Hablar de Marsat, en fin, de las comunicaciones telefónicas entre continentes, todo eso tiene que ver con el desarrollo de los satélites. Sin duda. El desarrollo de los satélites, España tiene. Sí, sí. Y lo vemos como algo normal cuando, bueno, pues tiene que ver mucho con la carrera espacial. ¿Para qué sirve la carrera espacial? Entre otras cosas para esto, aplicaciones que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Bueno, hay que recordar, Ricardo Artola, que en esa guerra Unión Soviética, esto fue un antiguo, la URSS, fue un antiguo, la URSS, la URSS, la URSS soviética, y Estados Unidos, los soviéticos iban por delante. No, los soviéticos fueron por delante en estos 12 años, que es lo que dura la carrera espacial, desde el 57 hasta el 65. Y claro, y si usamos un símil que a mí me gusta usar para la carrera espacial, que es como dos que están en dos coches muy potentes en la línea de salida, y que salen, los soviéticos es como si hubieran salido y hubieran dejado clavado a los Estados Unidos. Y luego los Estados Unidos se ponen en marcha y a su vez en el 65 los pasan, que ya ni los ven, ¿no? O sea, a partir del 65 los americanos cogen una delantera que la lleva ya hasta el 69. La llegada del hombre de la Luna, del Apolo 11 a la Luna, ese es el momento decisivo en donde Estados Unidos, digamos, pone la bandera, físicamente además. Sí, 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 efectivamente. Bueno, me gustaría que nos hablara del Apolo 11, de la misión del Apolo 11, hoy estamos conmemorando los 40 años de la llegada, salió el 16 de julio, del 69, el 20 llega a la Luna y el 24 regresa. Está de vuelta, sí, sí, sí. Sí, esa es la... Bueno, en realidad son tres días lo que se tarda en llegar de la Tierra a la Luna. Tres días. Tres días, sí, sí. Pero bueno, en realidad hay que tener en cuenta que en la misión, pues claro, hay unos pasos intermedios que también consumen horas, es decir, cuando llegan cerca de la Luna tienen que orbitar alrededor de la Luna, luego tienen que ir todos los procedimientos establecidos, irse al módulo lunar, separarse, alunizar, esperar unas horas, salir, tal, en fin, con lo cual ahí eso es lo que explica la diferencia de horas. Pero son tres días de ida y tres días de vuelta, básicamente. La misión más ambiciosa, la más arriesgada también, y la que pudimos ver en directo. Sí, sí, la verdad es que eso es uno de los fenómenos, es decir, el lanzamiento, el 16 de julio de 69, se congrega un millón de personas en Cabo Cañaveral para verlo en directo, en directo físicamente, que es una cifra también importante. Bueno, aquí en España, como hemos conocido concentraciones de mucha gente, a lo mejor no nos impresiona tanto, pero en Estados Unidos, un millón de gente no se junta todos los días. Y luego se calcula que lo vieron unas 600 millones de personas. Hay que tener en cuenta que en aquella época no había 6.000 millones, o los que hay ahora de habitantes en la Tierra, y hay que tener en cuenta que la televisión estaba todavía en una fase inicial en muchos países, con lo cual 600 millones, ahora tampoco nos impresiona, pero es una cifra impresionante para el 69. Un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Eso estaba preparado, claramente. No se le ocurrió a Neil Armstrong. No, para nada. Bueno, yo sostengo que todas las frases de la historia estaban preparadas o son mentiras. O sea, que... Son mentiras, bueno. Esta sí la escuchamos, por lo menos. Esta sí la escuchamos y es verdad. Pero seguro que, hombre, si tú ya sabes que vas a ser el primer hombre que va a poner pie en la Luna... ¿Qué tengo que decir allí? ¿Qué tengo que decir? Y seguramente, aunque esto a lo mejor no se contará, seguramente lo hablaría con su correspondiente responsable en la NASA y diría, hay que decir esto, voy a decir esto, o lo que sea. Sí, sí, una frase muy preparada. Bueno, Astron, Collins y Aldrich fueron los integrantes de esa misión del Apolo 11. Ya nos acordamos de eso como de las alineaciones de los equipos de punto de nuestra infancia, ¿no? Sí, sí. Quedará siempre agarrada en la memoria. Sí. Pero bueno, al lado de estos tres astronautas hay otra serie de nombres en la carrera espacial que son también muy emblemáticos. Valentina Tereskova, por ejemplo. Sí, bueno. Valentina Tereskova es la primera mujer en el campo soviético y que vola. Es un fiel reflejo del carácter propagandístico del programa espacial soviético. ¿Hablamos de qué año? Valentina Tereskova debe ser de 62. Te hablo de memoria. Si quieres lo busco, lo tengo, pero de 62 porque Gagarin es el 61 y viene inmediatamente después. O sea, es 61 o 62. Pero es claramente el carácter propagandístico. Es decir, cuando los soviéticos se dan cuenta del eco, porque la repercusión que tiene su programa espacial, empiezan a decir, ¿qué podemos hacer? Satélite, perro, dos perros, humano, mujer, dos hombres, tres hombres, paseo espacial. Y es un hito más en eso. Es decir, no es nada en contra de las mujeres, por supuesto, pero quiero decir que no tiene mayor valor en sí mismo más que el propagandístico. La primera mujer, astronauta, la perrita laica. La perrita laica, sí, sí. Pobre perrita laica que la mandaron a muerte segura. Sí, la verdad es que para los amantes de los animales los programas espaciales no se portaron bien porque a la primera perra la mandaron sabiendo que cuando se consumiera el oxígeno de la nave iba a morir. Pero otra cosa que a lo mejor la gente no sabe tanto es que los americanos que mandaban chimpancés en lugar de perros, con un chimpancé que enviaron, tenía un sistema en función de las teclas que tocara, si acertaba o no acertaba, un sistema de premios o castigos. Y entonces los premios eran como una descarga eléctrica y el castigo es que aparecía una trampilla, aparecía un plátano. De verdad que esto es así, aunque parezca de dibujos animados. Y entonces en una misión del chimpancé Ham se estropeó el sistema e hiciera lo que hiciera, el pobre chimpancé le daba descargas eléctricas. O sea, el castigo siempre. Castigo siempre. Pero bueno, fue un error. No había premio, no había forma de plátanos. Entonces, hablamos del éxito de aquella misión del Apolo 11, hoy 40 años, pero hay que hablar también de los fracasos. Sí. Fracasos, algunos muy dramáticos. Sí, bueno... Es decir, la capacidad se ha cobrado muchas vidas. Bueno, yo diría que no tantas. Bueno, pues se ha cobrado vidas. Sí, sí, se ha cobrado vidas. Sí, sí, no, no, sin duda. Por hablar del Challenger, en fin. Sí, 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 sí. No, no, de los recientes, de los dos transbordadores espaciales, muy dramáticos y también vistos en directo y tal. Pero realmente es que viajar al espacio es esto que los americanos llaman a risky business. O sea, un negocio muy arriesgado. Entonces, ¿qué pasa? Que en el periodo de la carrera espacial, y dejando aparte otro episodio que sí que comentamos, solamente hay seis muertos, que son tres por parte de Estados Unidos y tres por parte de la Unión Soviética. Que teniendo en cuenta la cantidad de... En esta etapa. En esta etapa, 57-69. Después ha habido muchas más muertes en el espacio, en misiones. ¿Nos hemos dejado de enterar de alguna? ¿De alguna misión que haya fracasado? Lo curioso del asunto es que el secretismo del programa espacial soviético, porque los soviéticos, una característica de los programas es que los americanos hacían todo a la luz del día. O sea, públicamente, con medios de comunicación, y se sabía todo. Con lo cual, si acertaban o fracasaban, o tenían éxito o fracasaban, se enteraba todo el mundo y sobre la marcha. Mientras que los soviéticos solo anunciaban sus éxitos y los anunciaban a posteriori. Y, de hecho, hacían dos comunicados en la agencia TASS, donde decía la misión tal, no sé qué, y solo anunciaban los éxitos. Entonces, eso generó, en estas teorías conspirativas que hay, la idea de que había habido muchos más muertos soviéticos de los que en realidad hubo. Pero cuando ya cayó el telón de acero y se supo todo, se supo que no había habido más de los que hubo. Bueno, hablamos de una fecha muy significativa, ese 20 de julio de 69, la Llega del Hombre a la Luna. Mucha gente todavía hoy no se lo cree. Y esa gente también le va dirigido su libro. Sí, sí, sí. Bueno, para aquellos que se han fijado y para los que aún no se cree todavía que el hombre ha llegado a la Luna. Bueno, esto fue un montaje, gente todavía, gente mayor y de esto. Sí, sí. Bueno, efectivamente, cuando me planteé hacer esta edición muy aumentada y corregida del libro, pensé que tendría que dedicar un capítulo a los escépticos, porque en contra del excusatio non petita, excusatio manifiesta de los latinos, pensé que, bueno, que era inverosímil que 40 años después este acontecimiento se cuestionara. Y entonces lo que hice fue rastrear cuáles son los principales argumentos que utilizan los escépticos, porque utilizan argumentos. No es que digan simplemente no me lo creo, no. Dicen no me lo creo por esto, por esto y por esto. Y entonces yo lo que hago es desmontar cada uno de ellos puntualmente. Entonces básicamente no se sostiene. Bueno, pues llegamos hasta aquí. El hombre llegó a la Luna. Eso está probado y contrastado. Y hace de eso hoy 40 años. No sé si dentro de 40, pero mejor antes podemos vernos aquí en cara a cara, si le parece a Ricardo Artola. Y hablamos del espacio de historia o de cualquier otro asunto de internet, que seguro que es objeto de un nuevo libro. Claro que sí, encantado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy interesante lo que nos ha contado, lo que refleja aquí en este libro, la carrera espacial del Sputnik en el año 57 al Apolo 11 en el año 69. Muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias. Gracias también a todos ustedes por su atención, por su interés. Bueno, hemos echado la vista atrás, donde estábamos hace 40 años, donde estaremos dentro de 40, quién lo sabe, o dentro de 10 o dentro de 20. Mañana seguro, eso nos lo podemos asegurar y confirmar, estaremos aquí en CNN Plus, en cara a cara a esta misma hora. Muchas gracias, esperamos a todos. Gracias. 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 Gracias.